El nombre de Pérez Celedón sigue constante en el podio de la FECOSI durante el Campeonato Preinfantil e Infantil que se disputó en Cartago durante el fin de semana. Francel Martínez es campeona nacional de contrarreloj individual en categoría infantil. La verdad que uno fue bastante explosivo, siento que me va bastante bien subiendo, entonces tratamos de explotar esa parte y gracias a Dios se nos dio la victoria. Estoy muy agradecida con Dios por haberme dado un año tan excelente, tomaron en Juegos Nacionales, después en la Vuelta y ahora en la Contrarreloj de Campeonatos Nacionales. Isaac Campos es campeón de contrarreloj individual en preinfantil y campeón nacional en ruta. Es un triunfo muy bueno porque yo sé que esto es parte de mi hermanito que está allá arriba, que me apoya no estando aquí. Y muy feliz con el resultado de ayer y hoy, entrenando, después de toda la Vuelta, fuimos a la Vuelta a Panamá con un lugar muy bueno y preparándonos para acá y venir con fuerzas. José Fabián Mora fue segundo lugar en Ruta Infantil Masculina y Francel Martínez también segunda en la Ruta Femenina Categoría Infantil. El próximo jueves, 6 de julio, arranca la Vuelta Juvenil aquí en Pérez Celedón.